Personajes como el pingüino, Capitán América, Spider-Man, entre otros, fueron parte del segundo día de Comic-Con Se Toma Marte, Episodio 2. Estaba presente buscando a Batman, lo han visto, bueno pues fue inspirado en el pingüino, siempre me han gustado los villanos de Marvel y de DC, casi siempre vengo con cosplay de villanos y esta vez me quise interpretar al pingüino. Este domingo 15 de mayo se continuaron desarrollando diversas actividades que llenaron de alegría a chicos y grandes en el Museo de Arte Marte bajo la temática Monstros y Villanos. Por supuesto no pudieron faltar los invitados internacionales como Andrés Gutiérrez quien es reconocido por hacer el doblaje latino de la voz de Thor en las películas de Marvel. Por supuesto que Thor bajó desde Asgard a su planeta Midgard la Tierra, aquí a su ciudad San Salvador para estar con ustedes en la Comic-Con y pórtense bien, si lo hacen les prestaré mi martillo porque eso es lo que hacen los héroes. Los veo más tarde y volveremos a San Salvador. Saludos al mundo friki y a todos mis amigos de parte de Thor, el dios del trueno. Diferentes exposiciones transportaron a otro mundo a los amantes de los cómics, películas y anime. Yo soy Uraraka de Bokunohiro Academia y yo soy Suyu Asui de Bokunohiro Academia también. Me siento feliz, me parece una experiencia súper divertida y entretenida también. Es muy divertido ya que se disfruta vistiéndose así y pasándola bien aquí con toda la gente que viene. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com